Un día vi a uno, un amigo nuestro, que estaba rezando ahí frente al Santísimo Sacramento. Él había estado en la tarde ahí. Y de pronto veo en visión, estoy mirándolo al hombre, pero veo un auto corriendo a toda velocidad, un coche que choca contra una roca, contra una piedra grande y luego el poste y el auto se destroza. Y veo un personaje que abre la puerta del auto y me doy cuenta que es un ángel. Él está vestido con una túnica blanca y él abre la puerta del auto y el muchacho que estaba ahí dentro del auto sale medio mareado, medio así. Y entonces se acerca la gente a verlo, a ayudarlo, en fin. Pero él no tenía absolutamente ningún rasguño. Nada, 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 él no tenía nada. No estaba herido, estaba perfectamente bien, lo único el golpe que había recibido. Pero el papá estaba rezando ante el Santísimo Sacramento horas antes. Entonces, pude entender la gracia de Dios de que el Padre está rezando por ellos ahí. Uno va a rezar frente al Santísimo y tiene la protección para toda su familia. Si a ese muchacho no le pasó nada malo, seguramente fue porque el papá estuvo encomendando y rezando por ellos frente al Santísimo ese día. Luego, la gracia entre parroquia y parroquia, la protección para toda la comunidad. Dijo un día el Señor, el primer día que yo fui a hacer adoración, esa noche primera que fui a hacer adoración, dijo el Señor, Pidan por el sacerdote que ha hecho posible este momento, que ha consagrado esta hostia para que pueda haber este encuentro entre ustedes y yo. Pidan por él, pidan por el sacerdote que ha abierto las puertas de la parroquia para que pueda ser posible la adoración perpetua, la adoración. Pidan por las personas que han ayudado a construir ese lugar para la adoración. Porque muchos de ellos sí lo han hecho por amor a mí y sí lo han hecho conscientemente. Pero muchos de ellos lo han hecho por amor a ellos mismos porque nunca vienen a visitarme. Han hecho la capilla pero ahí se acabó. Entonces lo han hecho por ellos, pidan por esa gente, para que esa gente se convierta también, verdaderamente. Pidan por aquellos que me cierran las puertas.